Lorie, finalmente el Congreso del Partido Comunista resolvió impulsar la precandidatura de Tabaré Vázquez. ¿Qué lo llevó a este pronunciamiento? Bueno, fue un análisis que viene precedido de otro análisis previo, ¿verdad? Que hay que ubicar para poder entender. Nosotros durante casi tres meses estuvimos discutiendo a lo largo y ancho del país, en muchísimas agrupaciones, un material base que se llama Avanzar en Democracia hacia una democracia avanzada rumbo al socialismo. Y ese material fue lo primero que se analizó en el Congreso y que se aprobó y que para nosotros es clave porque refleja la unidad de nuestro partido en torno a una línea política y a una perspectiva de futuro de cómo avanzar en esta sociedad. Para lograrlo a su vez, nosotros que decimos que es necesario obtener un tercer periodo de gobierno, es decir, continuar con este proceso de reformas que hemos iniciado y que teniendo toda una serie de debes y reconociendo nosotros problemas o errores que naturalmente quienes construyen tienen, no dejamos de ver las altísimas, las enormes cosas que hemos mejorado en todo este periodo. Y eso hay que mantenerlo para esa otra perspectiva más lejana, ¿verdad? Paralelamente, nosotros somos muy de analizar la realidad internacional y vemos que el imperialismo, que Estados Unidos, está debilitado, recula en chancleta en Siria, tiene problemas en el cierre del gobierno, una cosa que para mucha gente no podía pasar y pasó, que cierre el gobierno de Estados Unidos o que tenga al otro día el problema de no pagar la deuda, de estar en default. Entonces, eso debilidad, pero al mismo tiempo agresividad. Estados Unidos está presente en América Latina y quiere que su patio trasero siga haciéndolo. Entonces, ahí tenemos a una Venezuela desabastecida, atacada, aquí no hay casualidades, ya anteriormente supimos de la participación de Estados Unidos en ese tema, la Cuba bloqueada no es ajena al imperialismo y su participación en América Latina, Dilma con dificultades en Brasil, que nadie puede negar, Argentina. Uruguay no puede, desde nuestro punto de vista, salirse de esta, ser un país que, diríamos, se salga de este conjunto de países progresistas que van, diríamos, transformando la faz de América Latina. Este dice, Tabaré Vázquez es más garantía de eso, al menos, que la senadora Constanza Moreira. Porque el objetivo primario, primero nuestro, es ese, ganar, continuar el proceso de cambios con un tercer periodo. No ganar sería que se te desmantele todo lo que hemos avanzado en relaciones laborales en este país. Eso lo tenemos más claro porque lo han dicho. Y respecto a la posición de Tabaré Vázquez. En materia de derechos humanos, en materia de empresas públicas, en su privatización, todo eso retrocedería, pero añade, si nosotros no ganamos. Entonces, nosotros lo despersonalizamos a este tema, porque con Constanza tenemos las mejores relaciones, con Tabaré tenemos nuestras relaciones. No es un problema de nombres propios, no lo personalicemos, como muchas veces se tiende a ver Peñarol Nacional. No es eso. Acá estamos analizando una cuestión mucho más estratégica. Mantener el rumbo, ganar el tercer gobierno, no ganarlo es salirse, flaco favor a hacerle a América Latina, es flaco favor a hacerle a los sectores populares con todo el desmantelamiento que se nos vendría, porque lo están diciendo. Pero es evidente que Tabaré... La calle Pou fue claro, lo dijo y después se retrasó. Está bien, pero Tabaré Vázquez, respecto a la posición y su relacionamiento con Estados Unidos, Vázquez tiene una posición bastante diferente a lo que usted está expresando y que expresa el Partido Comunista en cuanto a que Tabaré Vázquez estaba a favor de un TLC con Estados Unidos, ahora Tabaré Vázquez hizo el pronunciamiento que hizo respecto al relacionamiento con Bush, ha hablado últimamente y ha hablado de modificar la relación con Estados Unidos. ¿Cuánto le preocupa, cuánto lo acerca o lo aleja al Partido Comunista de Tabaré Vázquez estas definiciones? Claro, bueno, eso es otro aspecto que claramente juega, pero nosotros eso sin muchas otras cosas. Podríamos estar agregando si hacemos una lista de pro y contra, ¿verdad? Porque fíjate tú que nosotros también tenemos un material que habla de que Uruguay le cedió a Venezuela la órbita geoestacionaria número 78 para que Venezuela instale un satélite. Dice Chávez en su momento, muchas gracias Uruguay, porque Estados Unidos una de las cosas que menos quería era que nosotros tuviéramos esa independencia y nos lo impedía por todos lados. Fue Uruguay el que hizo. Ese mismo presidente Tabaré Vázquez es el que firma el convenio petrolero con Venezuela, que genera que ANCAP hoy sea una empresa de las más pujantes, que yo pueda ir a todo el interior y decir a LUR en Bella Unión, pueda decir bioetanol, planta nueva, formidable, en construcción en Paisandú, puesta a cero de la planta de ANCAP en Paisandú también, me voy a Minas y puedo decir planta cero, me voy a 33 y hablo de, lo dice el intendente de 33, la segunda mayor inversión en la historia de 33 después de Arrozure, es lo que se acaba de inaugurar ahora, y me luzco, nos lucimos con eso en todo el país. Veo ANTEL, veo... Fíjate tú que ANTEL la salva, la salva nuestro anterior gobierno. Y yo soy partícipe de eso, porque cuando viene el directorio de ANTEL a decirnos, miren, estamos muy, pero muy complicados con dos transnacionales poderosísimas. Necesitamos una ley que nos permita agilizar todo nuestro movimiento. Eso fue el Poder Ejecutivo, legisladores, directorios de ANTEL, en 15 días sacamos esa ley que permitió los controles del Tribunal de Cuentas posteriormente. Y hoy, te juro, es así, porque fue esa ley la que generó un cambio radical en ANTEL. Y hoy ANTEL es la empresa líder en Uruguay en telecomunicaciones, es orgullo nuestro porque es de todos los uruguayos, es la que impulsa la fibra digital por todo el país, es la que tiene, decían algunos, que era la que tenía la fibra OTI y las tarifas más caras. Bueno, es de las más baratas en este momento, le dimos tiempo y lo logró. En la resolución del Congreso... Es complejo, ¿no? No es ni negro ni blanco, porque te voy a mencionar, yo fui el único que no votó el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, para no olvidarme de la otra parte. Maniobra Sunita, La Rosa Roja, Tropas Haití, también eso lo valoramos. Pero valoramos esto y valoramos esto. No miramos solamente una parte. En la resolución del Congreso del Partido Comunista se señala que para el próximo Congreso del Frente Amplio promover un candidato único y la fórmula presidencial ya conformada que salga del Congreso. ¿El Partido Comunista va a dar los votos para la precandidatura de Constanza Moreira? ¿O esta definición lo lleva a decir no, no vamos a dar los votos, queremos salir con un candidato único y queremos salir además con el candidato que avise desde este Congreso? Es buena la pregunta. Mirá, nosotros con Constanza tuvimos alguna reunión y habíamos hablado con Constanza de conformar lo que estamos haciendo ahora, un agrupamiento importante de fuerzas, que diríamos tuviera un acuerdo programático como base. Lo estamos haciendo con el MPP, con la 7-11, lo estamos haciendo con el Frente Unido, con la Liga Federal. Hablamos con ella. Yo cinco días antes estuve conversando con ella para esto y estábamos de acuerdo. Cinco días después ella se transformó en candidata. Pero previamente, cinco días antes, habíamos conversado estas cosas y después de mayo seguiremos conversando con ella y con toda la gente muy buena que la rodea para que avenganse, que se avengan a este tipo de cuestiones. La idea de usted era hacer ese acuerdo programático y apoyar a Tabaré Vázquez. Y ella, usted dice, se desprendió. Bueno, no, es decir, fue así. En dos conversaciones que tuvimos, así fue. La realidad, es decir, la vida es así, no estamos inventando nada. Pero bueno, después, consideraciones que yo respeto, que todos respetamos, hacen que ella decida otra cosa. Ahora, esto quita que nosotros perdamos la visión estratégica de que el programa es muy importante, de que las profundizaciones que estamos viendo en este conjunto de grupos sean la clave para empujar esto hacia solucionar los problemas que vemos que todavía hay que resolver. No, será hasta después de mayo. Bueno, vendremos después de mayo. Ahora, tratemos de hacerlo lo mejor posible esta campaña. Y por eso yo digo, no hay nada en contra, no es nada personal contra la compañera. Acá hay consideraciones de otro nivel. Hay que ganar este tercer periodo. Hay consideraciones internacionales que nosotros las tenemos altamente en cuenta. Y por supuesto que valoramos igualmente que aún, a pesar de la diferencia, hay que lograr... Pero los delegados comunistas aceptarían... Pero por favor, nosotros vamos a ir, porque el Frente Amplio lo queremos estructurado, lo queremos... El estatuto dice que el que elige el candidato es el Congreso y la fórmula también. Si nosotros analizamos como Frente Amplio, sin tener, diríamos, aspiraciones de que sea uno de los nuestros, porque no hay, no lo hemos propuesto ni lo vamos a proponer. Si miramos el interés de conjunto, lo mejor sería para el Frente Amplio ya en noviembre tener la fórmula pronta. ¿Para qué? Para enfrentar a quien hay que enfrentar. No para entrar a discutir entre nosotros. Sino porque generalmente esas discusiones que todos decimos en principio van a ser de guante blanco. Después... No son de guante blanco. Pero no me terminé de contestar. Pero los delegados comunistas... Sí, bueno, y ahí voy. Es decir, ahí voy. Nosotros por eso es que tenemos... Vamos hacia la búsqueda de un candidato. Pero lo hemos hecho ya anteriormente. ¿Cómo le vamos a negar después de perder, que sabemos que vamos a perder, cómo le vamos a negar a Constanza la posibilidad de presentarse? ¿Y cómo además le vamos a negar la posibilidad de presentarse en igualdad de condiciones? Ya lo hicimos con la historia. Ya lo hicimos en otras ocasiones. Y respecto a... Que nosotros mantengamos nuestra postura principista y que tenga que ver con que ese frente tiene que no ir perdiendo, porque es como ir perdiendo poquito a poquito atribuciones. Es decir, dice el estatuto, el Congreso tiene que determinar esto. Bueno, ahora ya le sacamos atribución. Mañana le sacamos esta otra. Pasado mañana ya vamos a tener dos programas con candidatos diferentes. Entonces, lo definirámos. Para el Partido Comunista, o en su opinión, ¿cuáles son las características que tendría que tener el vice? ¿Podría ser Raúl Sendik? Podría ser. Podría ser. Es decir, nosotros desde ese punto de vista estamos todavía con un piso, que es el piso programático. Vamos a hacer acuerdos con esto, porque esa es la base. ¿Qué vamos a hacer? Algunos dirán, después los programas, muchos se olvidarán de ellos. Pero yo no me olvido que cuando estuvimos trabajando contra el TLC con Estados Unidos, fue gracias a que en el programa había una frase que decía no haremos un TLC con Estados Unidos, que nos permitió, desde ese punto de vista, dar una pelea en la cual triunfamos. La verdad, triunfamos. Y desde ese ángulo, entonces, no hay que relativizarlo tampoco o disminuir lo que dicen los programas. No, son importantes. Ahora, ese es nuestro objetivo en este momento. Eso es lo que nosotros buscamos. A posteriori, te lo digo ya desde el punto de vista partidario mismo, ¿podrá esto generar un acuerdo electoral? ¿Podrá esto expresarse electoralmente? Yo pienso que sí, pero no estamos entrando todavía en esa etapa. Yo pienso que puede expresarse electoralmente, que puede formarse un agrupamiento, no en contra de nadie. Porque, por eso, fíjate la palabra que yo uso y no la voy a dejar de usar, agrupamiento, ni bloque ni polo. Porque bloques y polo dentro del frente, a la mierda. Y nosotros queremos un frente porque nos necesitamos todos. Un frente, frente. Y vamos a conversar y seguiremos conversando con todos. Incluso hoy hay una reunión donde el Partido Socialista y otros compañeros nos han pedido para también seguir viendo cómo mejorar el programa del FAQ que nace de las comisiones. Hoy que aprueba el plenario. ¿Quiere decir esto qué? Con todos hay que conversar. Pero tenemos un agrupamiento, una afinidad mayor con estos otros grupos. Quizá de ahí pueda estar surgiendo el candidato a la vice que debe de tener algunas condiciones, si vos me las preguntás. Yo creo que una de ellas es cierto grado de juventud a la uruguaya, como llamamos nosotros. Porque aquí en Uruguay hay un tipo de 50 años joven. Entonces, más o menos algo de eso. Tiene que haber esa característica. ¿Por qué? Porque los nombres que están sobre la mesa, es decir, verdad, no quiero ser infiel con todos los nombres que hay, pero bueno, está Mónica Zavier, está la senadora Topolansky, está evidentemente Raúl Sendik, como yo le mencionaba. Bueno, aparecen esos tres nombres como con cierta fortaleza. Y de esos nombres, en su criterio, usted... Podrá surgir, y capaz que no es ninguno de esos nombres. Pero digo, dentro de esos nombres yo estoy manejando criterios generales, yo te estoy diciendo, me parece realmente, y creo que la población capaz que comparte o no, bueno, eso dependerá. Que debe haber, diríamos, cierto grado de renovación en todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que ir pensando en quienes vienen detrás de nosotros. Una de las características, me parece, de los dirigentes, cuando no piensan en sí mismos solamente, sino que piensan en un proyecto y miran un poquito más allá, es ir bichando de a los costados, de frente, ¿no? atrás a ver cuáles son aquellas personas, hombres y mujeres que pueden ir sustituyendo generaciones, ¿verdad? Cuando usted habla de renovación, entonces, de alguna manera deja por el camino a la senadora Topolansky y para usted, bueno... Le respeto muchísimo y digo, a veces tampoco la juventud tiene que ver con, diríamos, los elementos etarios solamente. Ella es joven por la voluntad que demuestra cuando uno la ve enferma con un problema de cadera entrando al Parlamento y eso es juventud porque, es decir, pero yo estoy hablando de otra cosa también, ¿no? Es decir, porque esa juventud que a mí me encanta que es la juventud de los viejos o los viejos jóvenes, cuando tantos jóvenes los encontramos viejos a esta altura, a mí me encanta pero estoy pensando en otra cosa, yo digo porque es natural que todos tenemos un ciclo vital y bueno, hay que mirar un poquito más allá y ver cuáles son los recambios de todo un proceso, no de un grupo, no de la afinidad más particular, sino de todo un proceso de cambio que hay que ir mirándolo. ¿Y lo ve, por ejemplo, a Raúl Sendik, a Mónica Zavier? Sí, bueno, ahí está, ahí también nosotros decimos que hay que tener cuidado porque es otro aspecto a no olvidar, los equilibrios, como se dice, los famosos llamados equilibrios. Se está quedando con Raúl Sendik, lo estoy viendo por ahí porque si usted dice que Mónica es integrante el Partido Socialista. Se ha hablado de Marina Nismé, también, tú no lo dijiste, pero se ha hablado de Marina Nismé. Ella dice que no porque es mujer y comunista, es justamente por las dos cosas que yo la votaría. Evidentemente, pero bueno, nosotros no tenemos ningún interés como partido más que mirar el panorama más de conjunto y ver qué cosas pueden ir asegurándonos los recambios, las experiencias necesarias que se acumulan si vos estás en esos ámbitos y vos estás en esos lugares, ¿verdad? Porque si no estás no acumulás la experiencia. Entonces, digo, desde ese ángulo nosotros, a seguridad de que no tenemos un interés particular, pero sí en que hay que buscar para el Frente Amplio congreso, programa, candidato, fórmula y ya rápidamente salir. Salir a enfrentar a quienes quieren usar la motosierra. La motosierra está. Ahora la van a esconder. La calle tuvo la gran virtud en el periodo anterior de una mano extraordinaria la calle. Es extraordinaria. Nosotros ganamos en segunda vuelta y estábamos ahí. La verdad que si uno recuerda porque a veces se nos olvida cómo salimos de la primera y ese periodo que ocurre entre la primera y la segunda hubo un momento en que ellos estaban a la ofensiva. Bueno, aparece la famosa motosierra que la supimos usar muy bien también vamos a decir porque reveló la esencia del pensamiento la quinta esencia del pensamiento conservador y de derecha del uruguay. Hoy se cuidan más. Se le fue la voz la palabra a la calle a Luis Lacalle Pou y descubrió algo y ya el pueblo es vivo ya sabe que ahora se van a cuidar más pero esa motosierra el pueblo es vivo y sabe que está detrás sabe que no perdieron ahora claramente van a esconder la baraja pero saben que se viene esa motosierra y además algunos que nos dicen que se acabó la utopía frente a Amplista la rañaga él quiere decirnos con eso porque lo ha dicho yo me voy para la alianza del pacífico yo me voy para un TLC y yo desconfío espero que no pero bueno es lo que pienso que no va a defender mucho a las empresas públicas uruguayas entonces digo por ahí hay que tener cuidado y enfrentar eso rápidamente Lorie gracias por haber venido volvemos a conversar en cualquier momento nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU